Hola amigos, mi nombre es Alexar del Castillo y en este video les vengo a enseñar la canción La Mentira de Wifran Castillo, grabada por Silvestre Dangón y Guancho de las Priegas. La Mentira de Wifran Castillo La Mentira de Wifran Castillo La Mentira de Wifran Castillo Si les gustó este video denle like y suscríbanse a nuestro canal. Gracias por ver el video.